Los temas de total interés y sobre todo que estamos reuniendo a comunidad latina, que hacemos lo mismo, nos vemos las caras y nos estamos integrando como comunidad. Me fascinó porque dijeron un montón de cosas que me edifican no solamente a mí como representante de la compañía, sino maneras de mejorar nuestra clientela, cómo atener a nuestros clientes, cómo mejorar nuestro marqueteo, cómo mejorarnos como compañía en general y definitivamente lo recomendaría. Necesitamos más de este tipo de seminarios, que estén más completos, más enfocados en la comunidad latina, que sean en español, completamente en español, que son estudios excelentes, a mí me encantaron y tengo mucho tiempo buscando este tipo de seminarios. Por supuesto que sí, me encantaría que se repitieran este tipo de eventos porque es una buena oportunidad para socializar y para actualizarnos y para seguirle pidiendo a Sentry que haga cosas buenas para nosotros. Este evento de verdad es muy, muy beneficioso, he aprendido bastante y de verdad muchas gracias a Sentry que ofrece este tipo de eventos, por invitarnos a toda la comunidad latina, a los negocios. Gracias Sentry, que lo repita. Gracias Sentry